hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de mj help y hoy seguimos con el número 57 vamos allá bueno vamos a ver qué tal hoy hoy tenemos y montaremos el mecanismo de ajuste y el marco de la base del asiento del conductor vale vale hoy va a ser poquita cosa vale pues vamos a ello bueno pues vamos a ver qué tal se nos da hoy y bueno debemos de introducir buscamos el 57 b que es este y el 57 a que es éste vale debemos de unirlo para que así vale así sube y baja sube y baja ahora cogemos el asiento y en estas dos ranuras tenemos que ponerlo y aquí tenemos que poner un tornillo bp vamos con los bp vale aquí un bp aquí como se va poco a poco armando el realismo de los asientos en el asiento que pasaba y quedaría así en un tope así que nunca podemos pasar tener cuidado porque se sale un poquito ahora vamos a colocar el marco que es esta pieza de aquí el marco es esto perdón y la plancha que es esta con dos tornillos de m esto viene así y esto en principio viene así ahí vamos a poner dos tornillos de m el marco es de metal así que este si podéis apretar si podéis apretar porque es bonito para que tenga consistencia todo el asiento y haga de adelante a atrás adelante aún así siempre contemple con un poco de temple vale sin pasarnos vamos a poner otro bueno tienen como una junta incorporada una junta para que haga de para que haga de guía vale pues en principio esto iría así no tiene más ahora cogemos este asiento y lo ponemos un encaje perfecto en cuanto lo pongamos ya vamos a ver los agujeritos que ellos solos o ellos solos prácticamente van a entrar a ver apretarlo un poquito que encaje bien por la goma y el propio tornillo ya hagan restos con cuatro tornillos de pp vale pues vamos a poner cuatro tornillos de pp muy bien pues esto sería todo gente esto es todo hemos puesto el marco para que se desplace izquierda y derecha para que vaya cómodo Michael vale y este con el respaldo para cuando lo tengamos vamos con el siguiente vamos con el 58 y vamos a construir o montar el respaldo del asiento del conductor y fijaremos el asiento al panel inferior del suelo vamos a hacer dos porque como son cortitos vamos a hacer dos vídeos vale pues nada vamos a ello vamos a ello que buena pinta tiene este es el respaldo este será también el marco del respaldo todo esto lo tiene plástico con plástico bueno vaya pinta que tiene como mola que de detalles tiene el asiento pues seguimos seguimos debemos de coger 58A colocamos el relleno aquí y colocamos 58E y 58B que es esta pieza de aquí y esto va por dentro así va con relleno incluido como como la parte de abajo del asiento que guay como mola como mola vale y debemos de ponerle MP vamos a por los MP arriba vamos a por los MP arriba y 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 bueno tornillo mp aquí arriba si no me falla la vista otro mp aquí aquí, debajo del reposacabezas. Vamos a ponerlo. Va un poco justo. Es a modo de suscripción. Tampoco os creéis que tenéis que apretar mucho porque es a modo de suscripción. Hay tres clases, ¿vale? Tenemos MP, perdón, dos clases, MP y LP, ¿vale? Vamos a poner MP, que son los tornillos estos de junta, que tienen la junta para los toques. Pero bueno, entró, que es muy importante, ¿vale? Y así quedaría. Así quedaría. Muy bien. Vale, pues ahora debemos recuperar todo punto del asiento y alinear el orificio de la pestaña de la palanca de asistio del asiento. Es decir... Aquí y ahí. Así quedaría. Y con un tornillo BP. Un tornillo BP que lo tenemos aquí. Y va superpuesto. O sea, no te creas tú que ya va superpuesto, ¿eh? Y en principio. ¿Qué os parece? Se mueve. Para adelante. Para atrás. Para adelante. Para adelante. Para adelante. ¿Vale? Tiene poco fuego. Sube y baja. Voy a ponerlo así. Y ahí. No está mal. No está mal. No sé. Lo veo un pelín débil. Un poco frágil débil. Pero bueno, esto prácticamente se va a quedar de una forma y ya está. No tiene más. Vale, pues continuamos. Ahora nos dice que debemos de poner este aquí. Hay que encajarlo un poquito, ¿vale? Aquí. Y que debemos poner primero dos tornillos BP. Tengo aquí uno. Y los ponemos aquí. Uno aquí. Uno le ponemos uno aquí y otro aquí. Y la verdad es que da mucho realismo, ¿eh? El asiento es muy, muy logrado. A pesar de ser de goma, la textura que tiene es una asada. Vale, pues vamos a poner este aquí. Vale, y ahí digo. Y ahora tenemos que poner el 58D, que es esto, para tapar los tornillos. Y ya está. Ahí estaría. Vale. Ahí estaría. Ah, ¿os acordáis que decíamos que era débil esto? Porque aquí va otra pieza. Va otra pieza aquí. Aquí vamos. Aquí vamos. Y ponemos un tornillo BP aquí en medio. Vale, vamos a ponerlo. Porque esto le va a dar más robustez al asiento. Porque yo lo veía débil, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Y hay una pegatina que es la marca PMD, perdón, tmd. Y hay que colocarla aproximadamente por encima del doble. Aquí. Más o menos. Ahí. Ahora la ponemos. Porque vaya pegatina. Podéis ver. Vamos a ponerla. Ahí iría, ¿vale, chicos? ¿Vale? Ya vemos que es el que sube, que baja. Ya le hemos puesto las bisagras. La espaldera. Y esto para que adelante, atrás. Adelante, atrás. Vale. Vamos a recuperar. Vamos a recuperar. Insertamos donde está la palanca de cambios, el suelo, para sujetar el asiento. Vamos a recuperar. Vamos a ponerlo. Ya está listo. Ponemos esto aquí. La ponemos en la zona del conductor que es esta. Vaya, vaya. Esto ya pinta otra cosa. Esto viene a estar aquí así. en estos dos de aquí aquí ya que hay que poner 2 que va aquí aquí tiene que encajarse y unas pestañas que van en los puntos el asiento sólo se va a sujetar con dos tornillos vamos a encajarlo la pegatina se ha caído es normal porque en esta goma va a ser complicado que esto aguante la pegatina vamos a cogerla con la pinza y ahora la pondremos y ahora el último la ponen no sé yo lo que va a aguantar cogemos 2 m aunque buena pinta madre mía como mola como mola me encanta esto ya pinta pinta ya pinta a vamos que hay que nadar tiene michael con al coche a sentarse y asegurarme ahora voy a enseñar un detalle os voy a enseñar un detallito fijaos veis las puntas que brillan 1, 2, 3 y 4 eso es lo que tiene que salir y una vez que entren esto entra solo sin problema entra solo a más como es metálico lo deja muy firme ¿vale? ¿qué os parece? se mueve poquito pero bueno, oye, se mueve el juego lo tiene mola un montón vamos a ponerle la pegatina a ver esta pegatina no lo veo yo no la veo yo que vaya a aguantar aquí mucho por la textura del asiento no se va a quedar pero bueno así queda chicos gente, así queda que pasada ¿vale? pues bueno esto ha sido todo en el vídeo de hoy he hecho dos juntos para que como es cortito para terminar todo el asiento esperemos que os haya gustado no dejéis de dar a mi like suscribíos y nos vemos en el próximo programa hasta luego